¿Qué tal amigos? Mi nombre es María Dongo y quiero darles la bienvenida a FitoSana, VidaSana, un espacio dedicado a la salud, nutrición y medicina natural, donde compartimos contigo muchos consejos que te ayudarán a tener siempre una buena salud y sobre todo a llevar una vida sana. FitoSana es VidaSana Hoy quiero hablarte acerca del crecimiento de FitoSana. En los últimos años todos hemos tomado un poco más de conciencia acerca de cuidar nuestra salud y sobre todo prevenir muchos problemas a través de una buena alimentación, el cuidado del sistema inmunológico, la alimentación saludable y también el prevenir el estrés. La medicina natural nos anima a llevar una vida sana y es ahí donde inicia el crecimiento de FitoSana, una empresa peruana con más de 20 años de experiencia en la medicina natural en el Perú, llevando salud, nutrición a más peruanos. Pero FitoSana es más que productos naturales. FitoSana es optar por una vida saludable, ya que adoptamos una cultura de vida sana. Siempre compartimos consejos de alimentación y nutrición, útiles para llevar una vida saludable y así prevenir muchas enfermedades. Hoy en día somos cada vez más las personas que nos preocupamos por nuestra salud y también por la prevención de muchas enfermedades a través de la alimentación saludable. Y es por eso que FitoSana te ofrece productos naturales y de nutrición que te aportan grandes beneficios a tu salud. Como son la cúrcuma, el vinagre de sidra de manzana, el aloe vera, el colágeno y demás productos naturales que te ayudan muchísimo a cuidar tu alimentación y también mejorar tu salud. Somos la cadena de venta de productos naturales más grande de todo el Perú, ya que contamos con más de 60 puntos de venta a nivel nacional, donde te ofrecemos una línea completa de productos naturales, superalimentos, multivitamínicos ideales para mejorar tu salud, fortalecer tu sistema inmunológico. Visítanos en todos nuestros puntos de venta FitoSana a nivel nacional y vive una experiencia FitoSana, siempre con la mejor asesoría y atención y sobre todo con los mejores precios del mercado. Además, puedes pedir todos tus productos FitoSana hasta la comodidad de tu hogar. Pídelos a los mejores precios en nuestra página web. También visita nuestras redes sociales para estar informado acerca de todas las novedades, ofertas y promociones que FitoSana tiene para ti. Y también nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales como Ripley.com, Falabella.com, Rapi y Shopstar. Además, contamos con el respaldo de miles de clientes distribuidores en todo el Perú que confían en la marca más sólida del Perú. Y recuerda, FitoSana es vida sana. Llegaron las superofertas por tus compras en FitoSana. Por compras mayores a 100 soles, llévate completamente gratis tus cápsulas de Noni. Aprovecha esta superoferta FitoSana que es por tiempo limitado. Por compras mayores a 100 soles, llévate tu batido 7 semillas gold a tan solo 9.90. Corre a tu tienda FitoSana más cercana. Hoy quiero presentarte nuestro nuevo producto de FitoSana. Colagen Men Premium, ideal para todos los caballeros. Colagen Men es el colágeno masculino de nuestra línea Colagen Premium de FitoSana. Y ha sido formulado específicamente para todas las necesidades de los hombres que quieren verse y sentirse más jóvenes. Así que te invito a probar Colagen Men de FitoSana. Colagen Men de FitoSana contiene ingredientes naturales, como superalimentos, vitaminas, minerales, energizantes y también afrodisiacos naturales que realzarán tu potencial masculino. El colágeno hidrolizado, la maca negra, el guanarpo macho, la levadura de cerveza, el algarrobo y el sulfato de zinc son solo algunos de los ingredientes que contiene Colagen Men de FitoSana. Además, está reforzado con vitaminas como la vitamina C y el complejo B. Su fórmula exclusiva te ayudará al cuidado de la piel. También estimula y promueve el crecimiento del cabello y te ayuda con la flexibilidad de tus articulaciones. Colagen Men de FitoSana te brinda máxima energía y vitalidad. Gracias a su alto contenido de proteína, Colagen Men te ayuda al cuidado y a ganar más masa muscular. Además del cuidado de tus articulaciones y brindarte un mejor rendimiento físico y mental. Colagen Men de FitoSana es el colágeno que todos los hombres deben consumir, ya que es un excelente complemento alimenticio, ideal para gozar siempre de una buena salud, tener un buen sistema inmunológico y sobre todo, estimular tu mejor rendimiento físico y mental. Cuida tu piel, evitando la formación de las primeras líneas de expresión y arrugas. Cuida tu cuerpo, ya que te ayuda a mantener una adecuada masa muscular. Cuida tu sistema óseo articular, protegiendo tus huesos y articulaciones y sobre todo, brindándote máxima flexibilidad. Y mejora tu rendimiento físico y mental, ya que con sus ingredientes naturales te aporta máxima energía. Colagen Men de FitoSana tiene entre sus ingredientes superalimentos y afrodisíacos naturales, como son maca negra, guanarpo macho y levadura de cerveza, que te ayuda a tener más energía, vitalidad y sobre todo, ganar más masa muscular. Y por qué no, también tiene afrodisíacos naturales. Ya lo sabes, si quieres tener máxima energía y vitalidad, consume a diario Colagen Men de FitoSana. Llévate tu pack de Colagen Men a tan solo 65 soles y mantén una máxima energía y vitalidad. FitoSana te presenta su línea completa de Colagen Premium, 100% colágeno hidrolisado italiano de la más alta calidad y sobre todo, para cada una de tus necesidades. El colágeno es la proteína estructural más importante de nuestro cuerpo y está presente como fibras colagénicas, brindando soporte y flexibilidad a todo nuestro sistema óseo articular. Nuestro cuerpo necesita colágeno para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra piel, cabello, uñas y también para tener mayor flexibilidad en nuestras articulaciones, como tendones, ligamentos y músculos. Pero, ¿quieres saber qué alimentos son ricos en colágeno? Por ejemplo, las carnes rojas, el pollo, el pescado y el huevo son alimentos ricos en colágeno. Pero, ¿sabías también que existen algunas frutas y vegetales que contienen grandes cantidades de colágeno? Como, por ejemplo, aquellos vegetales y frutas de pigmentación roja. Como los pimientos, tomates y fresas, que además nos ayudan a tener una mejor producción de nuestro colágeno. Recuerda también que la vitamina C es muy importante, sobre todo para fijar nuestro colágeno, absorberlo mejor y también estimular la producción de nuestro colágeno. Los frutos secos, ricos en omegas y ácidos grasos, nos ayudan a estimular la producción de nuestro propio colágeno. Nuestra línea Colagen Fitosala tiene un colágeno ideal para ti. Así que hoy quiero hablarte acerca de los beneficios de nuestro Colagen Flex de Fitosala. Colagen Flex es ideal para el cuidado de tu sistema óseo articular. Si tienes alguna lesión por actividad física o tal vez producto del paso de los años, tienes alguna inflamación o dolor en las articulaciones, Colagen Flex es el colágeno que tú necesitas. Además, contiene colágeno hidrolisado, carcílago de tiburón, glucosamina, camu-camu y vitamina C. Todos estos ingredientes naturales te ayudan a mejorar tu flexibilidad. Además, contiene cúrcuma y calcio, ideales para el cuidado de todo tu sistema óseo articular. Colagen Flex de Fitosala. Y ahora quiero hablarte acerca de nuestro Colagen Flex de Fitosala, que es ideal para fortalecer tu sistema inmunológico, elevar tus defensas y también para mejorar tu nutrición y combatir el estrés crónico. Colagen Flex de Fitosala contiene colágeno hidrolisado y minerales como calcio, magnesio y zinc, ideales para combatir el estrés, los dolores de cabeza, las migrañas y también para fortalecer tu sistema inmunológico. ¿Quieres sentirte fuerte y tener un buen sistema inmunológico y defensas? Pues lo que necesitas a diario es Colagen Fortex de Fitosala. Colagen Biotina de Fitosala es el producto ideal si lo que quieres es cuidar y fortalecer el crecimiento de tu cabello y de tus uñas. Además, si quieres tener una hermosa piel, te recomiendo que consumas Colagen con Biotina, que contiene colágeno hidrolisado, biotina y vitamina C. La biotina o vitamina H es necesaria para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Además, nos aporta grandes beneficios para activar nuestro metabolismo, activar la energía y sobre todo promover el crecimiento del cabello. Así que ya lo sabes, si quieres tener un hermoso cabello y una hermosa piel, pues consume a diario Colagen con Biotina de Fitosala. Si lo que quieres es retardar el envejecimiento celular y verte y sentirte cada vez más joven, pues lo que necesitas es Colagen con Resveratrol y Coenzima Q10 de Fitosala. Este producto te ayuda mucho a retardar el proceso de envejecimiento celular, mejorar la memoria y sobre todo verte y sentirte más joven. El Resveratrol es un tipo de polifenol. Nuestro cuerpo lo produce y tiene grandes propiedades antioxidantes que nos ayudan a retardar el proceso de envejecimiento celular. Así que ya lo sabes, si quieres verte y sentirte más joven, consume a diario Colagen con Resveratrol de Fitosala. Y ahora quiero hablarte acerca de Colagen Fem de Fitosala, un producto formulado especial para todas nosotras, las mujeres, porque tiene ingredientes naturales que nos ayudan a estabilizar nuestro sistema hormonal. Y además, el colágeno nos ayuda a tener siempre una hermosa piel, una hermosa cabellera y sobre todo estar más flexibles. Si tú quieres sentirte bella y femenina, lo que necesitas es Colagen Fem de Fitosala. Consúmelo a diario y verás como sus ingredientes, como el aguaje, la vitamina C y el calcio, te ayudan a verte y a sentirte también más sexy, bella y femenina. El colágeno es la proteína estructural más importante de nuestro cuerpo y el colágeno hidrolisado de Fitosala es el único 100% puro y efectivo y además es de origen italiano. Así que si tú quieres ya beneficiar tus articulaciones, tener una hermosa piel y sobre todo mejorar tu sistema óseo articular, te recomiendo Colagen Puro de Fitosala, que además viene en tres presentaciones, en batido, cápsulas y sachet. Ideal para que lo consumas a diario y sobre todo cuides tu sistema óseo articular. Llegaron las super ofertas por tus compras en Fitosala. Por compras mayores a 100 soles, llévate tus cápsulas multivitamina C de Fitosala a tan solo $9.90. No dejes pasar esta increíble promoción. Por compras mayores a 100 soles, llévate tus cápsulas Colagen Resveratrol y Coenzima Q10 a tan solo $19.90. Y luce más bella. El potasio es uno de los minerales más abundantes en nuestro cuerpo y también lo encontramos en muchos de los alimentos, pero es necesario para muchas funciones de nuestras células, así como para la obtención de mayor energía. ¿Pero sabías que el citrato de potasio también nos ayuda al cuidado de nuestros riñones y a la salud cardiovascular? El citrato de potasio nos ayuda al cuidado y mantenimiento de nuestros músculos y huesos. Pero los bajos niveles de potasio en nuestro cuerpo están asociados a algunos problemas de salud, como son la hipertensión arterial, problemas cardiovasculares y también la formación y acumulación de cálculos en los riñones. Por eso, lo recomendable es consumir alimentos ricos en potasio y también suplementar tu alimentación con citrato de potasio de fitosana. Consumir diariamente citrato de potasio de fitosana te ayudará a conservar una buena salud y a equilibrar tus niveles de potasio en tu cuerpo y así poder prevenir muchas enfermedades. Así que ya lo sabes, consume a diario citrato de potasio de fitosana. Llegó un nuevo producto a fitosana, citrato de potasio, una combinación única que te ayudará a potenciar tu bienestar, optimizar tu energía y mantener en buen estado tu corazón. Aprovecha esta increíble promoción. Llévate tu batido por tan solo 35 soles. No dejes pasar esta oportunidad y mantente siempre saludable. Sabías que el consumo de fibra es muy importante, sobre todo si quieres tener una buena digestión, prevenir el estreñimiento crónico y bajar de peso de manera natural. Además, fibra lax de fitosana contiene linaza, piña, papaya, higos y ciruelas. Y de esta manera mejoras tu digestión y sobre todo puedes prevenir el estreñimiento crónico. La fibra soluble atrae el agua y la convierte en gel. De esta manera prolonga el proceso digestivo y contribuye a la pérdida de peso de manera natural. Fibra lax de fitosana te ayuda a desintoxicar tu cuerpo, a bajar y a regular los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Recuerda que también nos ayuda a reducir la grasa corporal y también nos ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. Consumir fibra de manera natural y diaria es importante, ya que nos aporta grandes beneficios para nuestra salud. Como por ejemplo, nos ayuda a tener una buena digestión y a conservar una buena salud gastrointestinal. Además, nos ayuda también a perder peso de una manera natural, efectiva y evitando el efecto rebote. Por eso, te recomiendo que consumas a diario este suplemento de fibra 100% natural, fibra lax de fitosana. Evita la pesadez y elimina las toxinas consumiendo diariamente fibra lax de fitosana. La sábida o aloe vera es una de las plantas medicinales que sorprende al mundo entero por la cantidad de beneficios que aporta a nuestra salud, ya que posee propiedades cicatrizantes, refrescantes, antiinflamatorias para el cuidado de la piel, para el cuidado de las vías respiratorias y también para el cuidado gastrointestinal. Además, mejora la hidratación de la piel y también ayuda a regenerar la piel cuando hay quemaduras solares, ayudando a cicatrizar y a regenerar la piel. La sábila también ayuda muchísimo al aparato gastrointestinal, ya que entre sus componentes se encuentran las antraquinonas, que nos ayudan a mejorar la digestión y promueven los movimientos gastrointestinales, aliviando problemas de estreñimiento y también de irritación en el estómago. La sábila nos ayuda muchísimo a fortalecer las vías respiratorias y calmar la inflamación. Así que ya lo sabes, si tienes problemas en las vías respiratorias o tal vez problemas gastrointestinales, te recomiendo que consumas diariamente bebida de sábila fitosana, ya que te ayuda a mejorar tu digestión y también a fortalecer tus vías respiratorias. Consume a diario bebida de sábila de fitosana. ¡Llegaron las superofertas por tus compras en fitosana! Por compras mayores a 100 soles, llévate tu batido multivitamina C de fitosana a tan solo 19.90 y mantente siempre saludable. Por compras mayores a 100 soles, llévate tus cápsulas colagen puro en sachet a tan solo 49.90. Aprovecha esta superoferta fitosana que es por tiempo limitado. Hoy quiero hablarte acerca de los maravillosos y grandes beneficios que aporta a tu salud el vinagre de sidra de manzana. Así que presta mucha atención porque hoy te daré toda la información que tú necesitas para empezar a consumir y además dar de diversos usos al vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana de fitosana, además de ser 100% natural, nos ayuda a desintoxicar nuestro hígado, ya que nos ayuda a mejorar la flora intestinal y activar nuestro metabolismo. Además, es un excelente aliado si lo que tú necesitas es bajar de peso, ya que nos ayuda a eliminar la grasa abdominal. Gracias al contenido de ácido acético del vinagre de sidra de manzana, también nos ayuda a controlar el apetito ansioso. Nuestro vinagre de sidra de manzana tiene grandes propiedades antibacterianas y antioxidantes. Además, nos ayuda a reducir la acidez estomacal. Su consumo diario nos ayuda a regular y a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. Y también nos ayuda a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. Ahora que conoces los principales beneficios que aporta a tu salud el vinagre de sidra de manzana, te recomiendo que escojas el mejor. El vinagre de sidra de manzana de fitosana, que además de ser 100% puro vinagre de sidra de manzana, fermentado naturalmente, contiene la madre, que es donde se obtienen los mayores beneficios para tu salud. Así que ya lo sabes, escoge el mejor, el vinagre de sidra de manzana de fitosana, que viene en dos presentaciones, sin puro y también nuestro vinagre de sidra de manzana con L-carnitina y toronja, que te ayuda a bajar de peso de manera natural. Y también quiero decirte que en fitosana tenemos nuestras cápsulas de vinagre de sidra de manzana. Aporta todos los beneficios y sobre todo, mejora tu salud gastrointestinal, activa tu metabolismo y te ayuda a perder peso de manera natural. ¡Atención, emprendedor! Conviértete tú también en un exitoso distribuidor de fitosana. Obtén beneficios y descuentos y si compras al por mayor, obtienes 70% de descuento en productos. Haz crecer tu negocio. ¿Qué esperas para ser también parte de la familia fitosana? Con el cambio de clima aparecen las afecciones y las molestias en las vías respiratorias. Por eso quiero hablarte acerca de los beneficios que aporta a tu salud el propóleo. El propóleo es una resina que elaboran las abejas, pero el propóleo es rico en bioflavonoides y estos bioflavonoides son responsables de la actividad antibiótica, antiinflamatoria y antioxidante y así estimulan nuestro sistema inmunológico, elevando nuestras defensas y previniendo nuestra salud de diversos problemas y afecciones en las vías respiratorias. El propóleo es usado en todo el mundo como un expectorante natural y también como un antibiótico y antiinflamatorio de las vías respiratorias. El propóleo nos ayuda a elevar las defensas y mantener un buen sistema inmunológico, pero recuerda que reforzando bien nuestras vías respiratorias. Por eso hoy quiero recomendarte nuestra línea de propóleo fitosana, que tiene un propóleo para cada miembro de tu familia, que además de reforzar tu sistema inmunológico, protege tus vías respiratorias. Y quiero hablarte acerca de propóleo y miel de fitosana. Es ideal para los más pequeños de casa, ya que contiene propóleo de acción antibiótica, antiinflamatoria y sobre todo fortalece el sistema inmunológico y la deliciosa miel de abeja. Recuerda, es ideal para los más pequeños de casa. Propóleo y miel. ¿Sabías que la combinación de propóleo y copaiba actúa como un desinflamante y descongestionante de las vías respiratorias? Además, si tienes problemas de garganta y se te han hecho algunas heriditas, también te ayuda a cicatrizar. Propóleo con copaiba de fitosana es ideal para las afecciones de las vías respiratorias, como bronquios, asma, amicalitis y también dolores de garganta. Consúmelo a diario, ya sea en jarabe y también en su nueva presentación de propóleo con copaiba en Sprank. Y quiero hablarte acerca de propóleo forte, que es la presentación de máxima concentración de propóleo. Recuerda que siempre debes consumirlo diluido en agua tibia o en alguna infusión. Propóleo forte de fitosana, máxima concentración para solucionar tus problemas de garganta y demás afecciones de las vías respiratorias. Así que ya lo sabes, propóleo forte de fitosana. Y quiero hablarte sobre nuestra nueva presentación propóleo con vitamina C y zinc. Recuerda que la vitamina C y el zinc nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Si tú quieres elevar tus defensas, fortalecer tus vías respiratorias y también tener un buen sistema inmunológico, este es el producto que tú necesitas. Propóleo con vitamina C y zinc de fitosana. Fitosana te trae las mejores promociones. Aprovecha el 2x1 en miles de productos en todas las tiendas autorizadas. Además, llévate tu batido más cápsulas de colágen puro a tan solo 85 soles y aprovecha todos los beneficios que el colágeno tiene para ti. Ya se acerca el verano y estoy segura que te preocupan esos kilitos de más. Por eso, hoy quiero hablarte acerca de Control Max de fitosana, que son unas cápsulas ideales para quemar la grasa corporal, sobre todo que hemos acumulado los últimos meses. Control Max de fitosana es tu alternativa natural para combatir los problemas de sobrepeso. Así que recuerda, consume Control Max de fitosana ya que tiene ingredientes naturales y quemadores de grasa que te ayudan a quemar esa grasita que te preocupa y sobre todo a bajar de peso de una manera natural sin efecto rebote. Control Max de fitosana es 100% natural y efectivo. Solo tienes que tomar dos cápsulas media hora antes de las comidas, acompañarlos siempre de una alimentación saludable y actividad física. Así recuperarás tu figura ideal. Control Max de fitosana contiene yacón, vinagre de sidra de manzana, té verde, café verde y agua y manto. La combinación de estos ingredientes te ayudarán a bajar de peso de manera natural, además de actuar con un diurético natural. Así que ya lo sabes, prepárate para este verano con tu mejor aliado. Control Max de fitosana. ¿Qué es la cúrcuma? Hoy quiero hablarte acerca de los maravillosos beneficios que aporta a tu salud la cúrcuma. Tiene gran cantidad de antioxidantes naturales que nos ayudan a desinflamar nuestro cuerpo y también nos ayuda muchísimo a calmar el dolor. La cúrcuma posee muchos beneficios. Es antiinflamatoria, antibacteriana, antioxidante y nos ayuda muchísimo a la digestión y el cuidado del hígado. La cúrcuma posee grandes propiedades curativas entre las que destacan que es antiinflamatoria y ayuda a aliviar el dolor. La cúrcuma ayuda muchísimo a problemas de artritis, artrosis y también dolores musculares. Por eso es importante consumir cúrcuma si tienes algún problema óseoarticular. La cúrcuma posee propiedades hepatoprotectoras. Quiere decir que nos ayuda a cuidar nuestro hígado. La cúrcuma nos ayuda muchísimo a tener una buena digestión. Pero sabes que existe una manera de potenciar todos los beneficios que nos ofrece la cúrcuma para nuestra salud y es la combinación perfecta. Cúrcuma con pimienta negra. Esta combinación activa la curcumina que es el principio activo de la cúrcuma y nos ayuda a eliminar las toxinas, limpiar nuestro cuerpo, mejorar nuestra salud del hígado y también los problemas gastrointestinales. Así que si tú quieres empezar a cuidar tu salud, eliminar las toxinas, pues consume cúrcuma con pimienta negra de fitosana y de esta manera activas el principio activo de la cúrcuma. Bueno amigos, hoy hemos hablado muchísimo acerca del cuidado de la salud y sobre todo los productos naturales que te ayudan a conservar siempre una vida sana. Recuerda, puedes encontrar toda la información que necesitas en nuestra página web y también puedes contactarte con nosotros a través de nuestras redes sociales y te cuento que tenemos un nuevo canal de difusión de WhatsApp donde te enterarás de todas las novedades que solo Fitosana tiene para ti. Así que ya lo sabes, Fitosana tiene para ti los mejores consejos y también los mejores productos para que siempre lleves una vida sana. Fitosana es vida sana.